Hola, seguimos estudiando los linfocitos NK y en particular esta colección de receptores que cada vez es más extensa y más conocida en los últimos años. Hoy nos vamos a centrar en los receptores de la superfamilia estructural de las inmunoglobulinas, que ya veréis que hay varios subtipos y finalmente veremos cómo algunas investigaciones están utilizando lo que se conoce estos receptores para poder hacer inmunoterapia. Os recuerdo que los receptores innatos que hemos visto en temas anteriores son los que reconocen patrones repetitivos de los patógenos o los que reconocen moléculas que opsonizan y recubren el patógeno. Estamos en los de los linfocitos NK, aunque no son exclusivos de estas células, son en los que han encontrado su reconocimiento y ya habíamos visto en la píldora anterior tanto los de la citotoxicidad natural como los de citotoxicidad mediada por anticuerpos. Habíamos empezado de hecho a estudiar los de la doble señalización activadora inhibidora y habíamos estudiado lo de las familias de las lectinas. Hoy nos vamos a dedicar dentro de este mismo grupo de receptores con señales activadoras o inhibidoras a los de la llamada superfamilia de las inmunoglobulinas. Os recuerdo que todo este grupo de receptores activadores e inhibidores inicialmente se pensó que sólo se unían, su ligando eran moléculas HLA de clase 1. Hoy en día se sabe que hay otras moléculas como vamos a ver en un minuto. Y con respecto a las familias estructurales vamos a centrarnos en la de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Como veis ya hay tres entradas en esta tabla y vamos a descifrar un poco los significados de estas siglas antes de continuar para que nos queden claros. Los receptores que se llaman KIR, que fueron los primeros que se identificaron, las siglas KIR provienen del inglés Killer Inmunoglobulin-like Receptor, o sea receptores parecidos a las inmunoglobulinas de las células asesinas. Este parecido a las inmunoglobulinas es que tienen estructuras parecidas a las inmunoglobulinas. No se parecen en nada más. A continuación se vio que los KIR no eran los únicos tipos de receptores de células con estructura parecidas a las inmunoglobulinas y a esa segunda gran familia se le llamó receptores ILT, que significa o que viene del inglés Inmunoglobulin-like transcripts, transcritos con estructura parecida a inmunoglobulinas. Para complicarlo aún más, hoy en día se sabe que estos tránscritos corresponden a dos familias distintas que son los receptores LIL y los receptores LAI y como veis vienen de unas siglas muy similares. Todos ellos significan que son receptores tipo inmunoglobulina de los leucocitos y ponen leucocitos porque ya se sabe que los expresan otras células y no sólo las células NK. Bien, aquí tenemos para empezar de toda esta colección de receptores KIR, LIL y LAIR los que son inhibidores. Veis que ya no se cumple el axioma de que todos reconozcan moléculas HLA puesto que aquí tenemos un receptor LAIR que reconoce estructuras como el colágeno y tenemos algún receptor KIR que no se sabe todavía cuál es su ligando. Sí se sabe que lo tienen las células NK pero no se sabe exactamente el ligando, o sea que no sólo reconocen HLA de clase 1. Lo que sí se cumple en toda esta familia de receptores inhibidores es que son de cola citoplasmática larga, tienen gran cantidad de aminoácidos en el citoplasma y eso hace que tengan capacidad de estas cajas ITIM de inhibición, inmunotirosinas inhibitorias. Y como veis todas las proteínas tienen en su interior, en el citoplasma al menos alguna caja de fosforilación de estos motivos de inmunotirosina inhibitorios que son muy comunes a otras proteínas del sistema inmune. Si vamos a los receptores activadores nos encontramos de nuevo que se rompe el axioma en cuanto a que no todos reconocen moléculas HLA de clase 1 sino que hay alguno que no se sabe cuál es su ligando. Y de nuevo estos receptores activadores como hemos visto en píldoras anteriores tienen pocos aminoácidos en el citoplasma lo que va a hacer que no puedan transducir señales, necesitan acoplarse a moléculas que señalicen al interior celular que se tienen que activar. En este caso son dos homodímeros de DAP12 que ya lo hemos visto en píldoras anteriores y que son los que aportan las cajas de señalización con inmunotirosinas activadoras. Ya sabéis que se llaman motivos ITAM. Así que como veis es una compleja colección de estructuras. Vamos a resumir porque así vais a ver un poco por qué se llaman de una manera o de otra estas proteínas Kier. Veis que unas tienen el 2 y otras tienen el 3. Pues podría haber con otros números. El 2 hace referencia al número de dominios tipo inmunoglobulina. Veis que estas dos tienen 2 y esta tiene 3. De ahí en los nombres Kier2, Kier3. Y luego hay una letra final que es una L o es una S. La L es de long y entonces las long son las que tienen largas colas citoplasmáticas y por lo tanto motivos ITAM y por lo tanto son inhibitorias. Mientras que las formas S son las formas short, que no tienen apenas aminoácidos en el citoplasma, se acompañan de proteínas de señalización como es el homodímero DAP12. Hay una situación particular que es el Kier2 de L4, que es L, long, por lo tanto largo y por lo tanto tiene señales inhibitorias pero va acompañado de un homodímero activador. El resultado final parece, aunque aquí pone un interrogante, que es activador. Así que como veis una colección compleja de receptores que para más INRI se ha demostrado recientemente que están codificados por una colección de genes en el brazo corto del cromosoma 19 y a este complejo se le ha llamado Leucocyte Receptor Complex o Cluster LRC, Leucocyte Receptor Complex. Como veis están aquí los genes para las proteínas Kier, los genes para las proteínas LILR y los genes para las proteínas LAIR, todas ellas, incluso si me apuráis, otros genes para proteínas importantes en las células NK como son el NKP46, uno de los citotóxicos naturales. Cuando se ha estudiado esto con mucho detalle se ha visto que en la zona Kier hay dos tipos de haplotipos que son los que tenemos aquí abajo representados, los individuos con haplotipo A y con haplotipo B. Esto significa que tenemos cromosomas 19 con una constitución o con otra y en unas, como veis, hay predominancia de receptores inhibitorios, que es el haplotipo A, están en rojo, tan solo hay uno activador, en cambio las personas que tienen haplotipo B tienen un número mayor de receptores activadores y lo tienen más equilibrado los activadores y los inhibitorios. Por lo tanto la función NK va a estar también, como no podía ser de otra manera, mediada por la base genética del individuo. Bien, tanto ha sido el boom de estas células NK y de los receptores que utilizan que últimamente se ha desarrollado el uso de moléculas que bloqueen la acción de estos receptores Kier, en particular anticuerpos monoclonales, lo que está dando un uso como diana terapéutica a estas moléculas. Si recapitulamos un poco lo que hemos visto hasta el momento, hay en las células tumorales o en células infectadas por virus señales positivas que van a dar señales activadoras a las células NK y señales recibidas a través de moléculas HLA de clase U normalmente que son inhibitorias. Pues bien, se ha pensado en un anticuerpo monoclonal que bloquee a los Kier inhibitorios, a los Kier inhibidores, de modo que la célula tumoral no pueda dar esa señal y este linfocito NK se active y mate a la célula tumoral. Esto se está ensayando ya de modo clínico y aquí tendríamos lo que pasaría si no tuviéramos tumor. También se ha estudiado para ver que no se produce ningún efecto secundario adverso, que es la situación de la izquierda. Si no hay tumor no hay señales positivas, por lo tanto, aunque se bloquee la señal negativa, la célula NK no va a sufrir ninguna alteración, va a quedarse como estaba sin activar. Pero en el caso del tumor lo que conseguimos con el anticuerpo es que no haya señal inhibitoria y el linfocito NK se active y mate a la célula tumoral. Hemos repasado los receptores innatos y en particular los receptores de estructura tipo inmunoglobulina que tienen las células NK y todas sus familias. Hemos visto que algunos son activadores y otros son inhibidores y hemos visto que muchos de ellos, los genes que los codifican, están en el cromosoma 19 formando un gran complejo que se llama LRC. Por último, hemos visto un posible uso de estos receptores o subloqueo, mejor dicho, como diana terapéutica. Si todo esto queda claro, deberías saber en qué cromosoma se encuentra el complejo LRC de los receptores NK, qué significa la terminación L y S en los nombres de los receptores KIR, cuántos aportipos KIR diferentes se han descrito, los KIR activadores tienen dominios ITAM, los KIR inhibidores tienen dominios ITIM en su estructura citoplasmática, todos los KIR tienen como ligando moléculas HLA y frente a qué patologías se podrían bloquear los KIR inhibidores mediante anticuerpos monoclonales. Como siempre, si todo esto te ha quedado claro, te invito a seguir estudiando más de linfocitos NK, pero si te queda alguna duda, repasa los datos y vuelves a contestar a las preguntas. Hasta la próxima.